Señoras, señores, damas, caballeros, niñas, niños, jóvenes, adultos, personas extrañas que me escuchan, señoritas, por si acaso tengan ustedes muy buenas. Aquí donde ustedes me ven, yo soy el hijo de mi mamá, el hermano, mi hermano, su hijo de mi tío, el primo, un primo, un mío, el nieto, mi abuelo, el papá de mis hijos y el vecino, el señor que yo enseguida a mi casa. Yo descubrí, señoras y señores, que la leña de madera, levanté al señor caído, le saqué las espinillas al divino rostro. Yo saqué a Juan del Corral, colgué a Juan de la Cosa, saqué a Yolanda del Río y en una rabieta cogía a Frank Lindelano. Me enamoré de una pastusa, nos fuimos a hacer recocha, yo le mostré el galeras y ella me mostró la cocha. Présteme mucha atención porque voy a empezar a entregar, voy a empezar a recetar. ¿Cómo le parece que estos días? Me dijo una señora, culebrero, la obesidad, ¿cómo hago para controlar? Yo le dije, ya le voy a recetar. Usted el azúcar de mermaria, si no tendrá figura obesa, porque es que el azúcar mató a mi abuelita, cinco bultos le cayeron encima de la cabeza. Si usted, por ejemplo, quiere perder peso, señora, me puede hacer la famosa lodoterapia. Lodoterapia, la famosa dieta a base de lodo, ¿y sabe cómo es la dieta de lodo? Lo doy el lunes, lo doy el martes, lo doy el miércoles, repártalo toda la semana que quiere, así de sencillo. También para los gorditos, esos caballeros que tienen más grasa que calzoncillo mecánico. Usted que está así de gordito por culpa de los quelos, que los chorizos, que los chicharrones, que los ancochos. Si usted quiere perder peso, hágame la famosa dieta del pescado, ¿saben cuál es la dieta del pescado? Por la mañana, coba pargo rojo frito, al almuerzo, róbalo sudado. Por la tarde, come una sardina y por la noche, el bagarecito de la casa. ¡Ave María! Vea, estos días se me acercó una señora, con un niño recién nacido. Me dijo, culebrero, ayúdeme, que es que al niño no le gusta la leche materna. Yo le dije, no le gusta la leche materna, venga, yo compruebo. Y le dije, chupé aquí en un ladito y nada, chupé en el otro y tampoco. Le dije, señora, lo que pasa es que a usted no le sale. Me dijo, claro, doctor, es que yo soy la tía. ¡Ave María! Vea, estos días también se me acercó un señor como de 95 años, pero viejito, viejito. Tenía tres órdenes de captura en dos cementerios diferentes. Me dijo, culebrero, ¿cómo le parece que me casé? Me casé con una muchacha de 15 años y ella está esperando un hijo mío. Yo le dije, eso no es nada. Yo esta semana me fui para la selva con una sombrilla y un solo tiro maté un tigre. Me dijo, doctor, yo creo que fue otro el que disparó. Yo le dije, eso es lo que quiero que usted me entienda, papito. Vea, la semana pasada llegó a mi señora, llegó a mi consultorio una señora más aburrida que un colibriñato. Me dijo, culebrero, ¿qué hago con las patas de gallina? Le dije, haga un consomé. Me dijo, no, que es bueno para las patas de gallina. Le dije, unos zapatos de charol. Présteme mucha atención. Si usted de esas personas que ya no le sale tren de aterrizaje, tiene la pólvora mojada, mejor dicho, tiene problemas de impotencia, invocando al Dios de la creación al que no dio la solución al problema de la enfermedad, me le va a rezar de la siguiente manera. Que no me rompa el caguete y que me levante el pipí. Eso es lo mejor. Y ahorita sí los dejo, señoras y señores, porque yo soy de Catiratira, yo soy de Catirapú. Ando de guacho en guacho, María Quecho, a lingüacha, manacano, manacuá, guacuadaracuá, guacuadaracuá. Guacuadaracuá. Guacuadaracuá.